Amigos, hay otras cosas que tenemos que plantear justamente sobre el tema, particularmente sobre esta visión de México de las vacunas, de entregar esta o de ceder o más bien de aceptar la reducción de Pfizer en las entregas que habían estado pactadas para que tuvieran oportunidad de entregárselas a los países más pobres. Aquí hay varios, varios temas que analizar desde la perspectiva internacional, por supuesto, también el tema de la historia y este análisis crítico contra hegemónico de las directivas políticas que quieren imponerse desde el FMI o la Organización Mundial de la Salud. Para eso, con mi querido Alessandro Pagani. ¿Cómo estás, mi querido Alessandro Pagani, historiador, escritor y columnista? Muy buenas noches. Hola, Mime. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro, mi querido Alessandro. Y bueno, entrémosle al análisis. ¿Qué hay sobre este tema de México, que plantea apoyar a los países más pobres? ¿Ha sido congruente con lo que pidió y lo que planteó, particularmente en la Organización de las Naciones Unidas? Y bueno, ¿qué pasa con toda esta ingeniería social? ¿En dónde queda el Estado? ¿Cuál es este papel? Cuéntanos. Sí, yo estaba escuchando el discurso en la mañanera de López Obrador. Yo creo que es importantísimo esta forma de comunicación que tiene el presidente de los Estados Unidos mexicanos a través de la televisión. Es algo de innovador, porque básicamente en el pasado no había esta oportunidad y se rompió esta forma aristocrática que tenían los presidentes gobiernos, administraciones del frianismo aquí en México, donde básicamente no había un diálogo simétrico entre presidencia y población, el pueblo. Ahora, López Obrador todos los días soluciona a través de un discurso, una narrativa innovadora, las problemáticas, las inquietudes que vienen hasta a nivel internacional para México. O sea, todo lo que el colega presidentemente de mí ha analizado, yo lo veo también en una perspectiva de comparación, por ejemplo, entre el gobierno de México con los que son las políticas de los países occidentales, Estados Unidos, Inglaterra y Unión Europea. Ahora, la Pfizer dice que tenemos que bajar la venta de las vacunas, más bien es la ONU, las Naciones Unidas, porque hay un problema, hay un déficit de entrega de estas mismas vacunas para todos los países a capitalismo industrial menos avanzado. Por ejemplo, nosotros en nuestro continente pensamos en Haití, pero no solo. ¿Qué va a pasar con la población en Haití? ¿Recibirán esta vacuna? Pues no lo sabemos. Por ende, sale esta narrativa, este mensaje de López Obrador, que es un mensaje hasta cristiano, de un cristianismo primitivo, donde básicamente nosotros decimos, bueno, que en México todos vamos a tener la oportunidad de ser vacunados. Si no es con la Pfizer, ya tenemos contratos con otras vacunas, por ejemplo, las Putin V, entre muchas otras. No es este el problema. Hay toda una política donde el mexicano y la mexicana de a pie serán vacunados. No hay ninguno que no va a ser vacunado. No hay ningún tipo de discriminación. López Obrador lo dijo muy bien. No estamos hablando solo de los ciudadanos mexicanos, sino de todos los residentes. Por ende, también todos los que van a pisar territorio mexicano sí van a tener la oportunidad de poder ser vacunados, porque no es una cuestión de ciudadanía. Es una cuestión humanitaria. Es una cuestión ética. La ética de la 4T. Del otro lado veamos, al contrario, la falta de ética. Siempre la misma cuestión. Aquí estamos fuente a una contraposición donde Europa, Estados Unidos, Inglaterra, al pensar que tienen que limitar las propias cantidades de vacunas, están ya listas para armar una demanda a Pfizer. Si acaso la Pfizer no le entrega las vacunas del contrato que ellos habían firmado bilateralmente. A esto estamos, a esta situación. O sea, básicamente estamos en una situación donde veamos cómo esta pandemia cayó como un anillo al dedo para todas estas multinacionales farmacéuticas que detrás de todo este negocio hay básicamente una unidad farmacomilitar. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente las farmacéuticas entregan en Europa a la OTAN, al Pato Atlántico, la misión prácticamente estratégica de entregar a los varios Estados Naciones la vacuna. Por eso que detrás de todo esto veamos la alternativa por parte de México con un proyecto que va más allá, va a romper con toda esta perspectiva que viene desde Occidente. O sea, unos intereses y unos negocios que no son éticos, son básicamente de dinero y que básicamente esta pandemia cae como un anillo al dedo para los intereses. Más de 114 mil millones son las ganancias que únicamente Pfizer ganará en este año por la creación de esta vacuna. Al contrario, nosotros veamos cómo, por ejemplo, otras vacunas, como por ejemplo Sputnik V, aquí no estamos haciendo publicidad, estamos viendo realísticamente donde básicamente no hay proyectos que son simplemente de negocios, de intereses económicos, financieros. Ahora, si nosotros pensamos también que estamos en una crisis no solo pandémica, sino estructural del capitalismo, una crisis orgánica, donde venimos desde más o menos hasta más allá del 2008, pero ponémonos al 2008, a una crisis del capitalismo, veamos cómo esta crisis pandémica, con todas estas creaciones de vacunas y estos intereses que hay contra las naciones más débiles, caen propios para poder solucionar la crisis. Entonces, es otra forma de la guerra sin límites. Entonces, ahorita no vienen básicamente con los bombardeos, ya no pueden bombardear otros países, no hay naciones a las cuales tú puedes bombardear. Entonces, vienen con un bombardeo de las vacunas, es decir, con una amenaza a través del Fondo Monetario Internacional, la OMS, donde empiezan a amenazar a los países de quitarte básicamente las vacunas. Esta es la política en la cual López Obrador se está enfrentando. Ahora, a mí me viene de reír cuando ese tipecto, que ni siquiera quiero pronunciar su nombre para no hacerle publicidad, se quiere candidar en el 2024 como nuevo presidente. Pues vaya, en el 2024, cuando básicamente López Obrador haya solucionado todos los problemas del COVID-19. Es fácil retomar el país cuando básicamente otra persona lo ha reconstruido y lo ha salvado. No, yo pienso, yo no soy ciudadano mexicano, pero yo pienso que todos los mexicanos y mexicanas sabrán quién tendrán que votar, mi querida Meme. Ahora, mi querido Alessandro, particularmente acá estamos hablando que los países más desarrollados están aprovechándose de su poder adquisitivo para someter a los menos desarrollados y poder salvar así sus economías. ¿Eso es lo que nos estás planteando particularmente? Sí, en absoluto, eso. Básicamente, lo que es una batalla entre un centro imperialista y una periferia, como siempre, básicamente. Por eso también que cada día y cada semana que en el devenir entendemos todas estas decretos imperiales draconianos que siguen en auge, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque si faltan pocas horas, a que haya una transición en Estados Unidos entre la administración de Trump y la de Biden. ¿Al momento de qué? Ponen Cuba, ponen Irán, ponen a otros países dentro de la lista del terrorismo. Al momento de que veamos que Twitter no solo censura la cuenta de Trump, sino que censura, borra completamente, cancela, aniquila completamente de las redes sociales, prácticamente al espacio que tenía la vacuna del Sputnik V, nosotros entendemos que en este momento hay una batalla contra nuevas regiones comerciales, nuevas economías que se están poniendo en auge en un sentido contrahegemónico a este poderío que siempre hemos visto desde cuando básicamente cayó la Unión Soviética en el 89 y con el 2001, con los atentados de la Twin Towers, la Torre Gemelas en Estados Unidos, donde Estados Unidos quisieron intentar poner un nuevo orden mundial en sentido unilateral, la Roma Americana, básicamente. Hoy veamos que se crean nuevos proyectos, diálogos, sur y sur, un mundo multipolar donde básicamente China, Rusia, el mismo México están construyendo metafóricamente un nuevo continente Asia-Pacífico, por ende vienen todas estas intentoras de solucionar esta crisis orgánica que hay dentro del occidente, dentro del capitalismo, a través de nuevos desafíos que es una dictadura viral digital. Entonces, el predominio, el monopolio, no solo de la vacuna, la Pfizer, sino también un monopolio de las nuevas redes como el 5G, mi querida Meme. Ahora, mi querido Alessandro, particularmente acá quisiera plantearte lo siguiente, preguntarte más bien esto. Con Mario Campa, justo antes de que entraras tú, hablaba que los organismos le han fallado a estos países menos desarrollados. Los organismos como la ONU y demás le han fallado en esta posibilidad, en esta tarea de hacerles llegar las vacunas cuando, por supuesto, no tienen la capacidad negociadora, más bien la capacidad adquisitiva para comprarlas al precio en que la están comprando otros países. Y te pregunto a ti, lo mismo que le pregunté a él, ¿tú crees que la propuesta, o más bien, qué tan lejos estamos de que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de que la ONU interviniera para que los países no se agandallaran las vacunas esté ocurriendo? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos cuando particularmente vemos que si hay una guerra, una guerra por las vacunas, hay fallas en la ONU, no han intervenido como se esperaba, o esto es realmente lo que puede hacer y es solamente esto? Yo creo que está postulando muy bien López Obrador, y al momento, dentro de las Naciones Unidas, México batallará en este sentido para romper este discurso de dominio sobre prácticamente esta periferia, sobre nuestra América. Básicamente, lo que vemos, sí, sencillamente es así, lo hemos visto en todos los gobiernos neoliberales en el continente americano, donde básicamente han siempre hecho las voluntades de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Inglaterra, en este sentido, y ahora López Obrador lo que hace es crear, intentar construir nuevos paradigmas. Hay que ver cómo se puede construir todo este proyecto. México no está solo, y sobre todo México tendrá que acercarse más a estos nuevos diálogos Oriente-Oriente, entonces con China, con Rusia, no solo, básicamente, y también veamos que dentro de nuestro continente americano, no solo México ya ha postulado la intención de renunciar a una parte de cantidades de vacunas que van más allá de lo que son las necesidades del pueblo mexicano para contribuir y apoyar, básicamente, a todos estos países como Haití que se encuentran en unas situaciones de déficit económico y no pueden enfrentar un desafío, un reto que le están poniendo estos países occidentales por las cuestiones que el colega precedente de mí ha explicado bastante bien. Una cuestión económica, básicamente, de dominio económico sobre, básicamente, los países de la periferia del imperio. Del otro lado, también veamos cómo Cuba sigue con sus ejércitos de médicos, pero veamos también Venezuela, que en estos días está entregando maquinarios de respiración a otros países de la región que no tienen la posibilidad de poder acceder a este tipo. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir nuevos paradigmas. El nuevo paradigma es construir la solidaridad entre los pueblos. En la dimensión social que México, con el gobierno de López Obrador, está intentando construir, intentando, porque obviamente hay unas resistencias internas y externas a esta política, pero que López Obrador está siguiendo adelante, lo veamos también en la construcción de una solidaridad entre una amistad entre los pueblos, mi querida Meme. Vaya, creo que esto es importante y hay que darle seguimiento. No es fácil romper con este discurso neoliberal de tantos años. Creo que esto es un reto importante y ahí vamos, paso a pasito. Mi querido Alessandro, ¿en dónde podemos encontrarte? Creo que ya también tienes tu canal de Telegram, ya también migraste a esta nueva red social para algunos. Entonces, cuéntanos en dónde podemos leerte, escucharte, ver estos análisis que tienes con una perspectiva global y, por supuesto, historia. Sí, por supuesto, en Telegram, Alessandro Pagani, en Twitter, El Brigantero, en Facebook, Alessandro Pagani. Después, también en todas las, unas columnas en CDP Noticias, en Contralínea y en Global Research. Pues, te agradezco ahí justo en pantalla está tu canal de Telegram para que la gente pueda seguirlo y puedan ingresar. Entonces, te agradezco infinitamente, mi querido Alessandro Pagani, y nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Si no es que antes. Un abrazo. Un abrazo, mi querido Alessandro Pagani. Y, bueno, amigos, Y, bueno, amigos,